Música Música Soy cigre pero lo dejamos para el día siguiente Los regalos somos dañanos, depende Veo un montón de gente loco ¡Hala madre! ¡Uy! ¡Se me lavió todo! ¡Nooo! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vuelvo cuando ya me están dando! ¡Carre perra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cállate! ¡No! 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 ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva Donato? 3 y 2 1 Buena, buena ¿Y Donato gustó el like para mí, entonces? A ver, tiene una pared de sobra acá A ver... Tengo una, toma Eh, a Pima, mañana subo el video, le doy una granada de hielo a Donato y pasa esto Ya llegó la comida de ricos Amigos, no les quiero presumir mi comida de ricos en fuente de... Yo sé que esta comida solamente tiene acceso al 1% de la población Pero... Pero... ¡Sí! ¡Sí! ¡Está muy rico! ¡Ya! No le he hecho más nada No le he hecho más nada Ah, bueno, más mando un día Ah, pero... Lo metes al nicho Y que se derriba ¡Ojo! ¡Ojo! La cuadra completa aquí arriba lo hay, ahí arriba tuyo En la L Está bajando Ya lo vi Sí Combate a uno Sí, sí ¿De dónde llegué? ¿De dónde? De las paredes dos, güey ¡Estoy buggeado! ¡Estoy buggeado, güey! ¡Estoy en v2 en el hielo! ¡Estoy en v2 en el hielo! ¡Buenla! ¡Salve botiquinas, hermano! ¡Sí! ¡Te dejo alquí atrás! No lo hay, cagatelo ¡Ay, la granada! Bueno, lo tiré ¿Cuál es el negra? 136 Mi mamá me trae pascón mantequilla y no hago ni madres en Free Fire Voy a ver si hay más abajo ¿Alguien cambió de arma aquí? ¿Yo? ¿Tú? Sí ¿Qué partida más casi quiere? ¡Mamá! ¿Traes hielos de más? No, no tengo nada Vale, dale ¡Ay, una mina! ¡Uy! Ya, por lo que lo que haces tú ¡Ja, ja, ja! ¡Bando! ¡Buena! 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 ¡Yo! ¡Ya! ¡No! Tiro para el ritmo de Targuita Hay otro en las carpas Las carpas detrás, ¿Tienes paredes ya ahí? Oscuras crack Buena Buena loco Casi lo remato ahí a ir pensando que era otro Ahí está escuro Voy en acá Ya tengo ¿Tienen paredes crees? No, yo no tengo Le doy la bendición a esta pata de nombre pali colpizando a mi ¿Tienes reparadores de chaleco o chaco? No, no tengo Te da uno a la mano a agarrarse la pata Vamos a ver si tenían los de abajo Cuidado que hubo tirado Yo hubo tirado en 330 Jajaja Mas muy herdirica ¿Te gusta la leche sola hermano? ¿O no? Si Está rica, no? Pero que leche usas? Osea, que marca Nada, de un supermercado de aquí Ah, ok ¿Y tu? ¿No hay Lala ahí acá? Lala no Viene la puta rubia Está rico el páncreas Ya me lo chingué Hay uno en NAE subiendo Y me salió gratis A la izquierda A la izquierda Hay uno de izquierda subiendo a la casa L creo Ahorita en la parte de arriba si se meten lo matan Ahorita en la parte de arriba Ahorita en la parte de arriba Y a la izquierda Ahorita en la parte de arriba Ya me salió Ahorita en la parte de arriba Está solo el radar ¿Tú estás disparando? Sí, carajo Ahorita en la parte de arriba ¿Qué? Ahorita en la parte de arriba Llego Llego la empanada Ahorita en la parte de arriba Ahorita en la parte de arriba Para grabar La puta mierda Elimitar ¿Cuántas kills jave? Cuatro Y catorce Catorce Ahí tiene video Ya tiene video